Preciso acabar con él, debemos tomar a los consumidores que tiene que ir más cerca de ese hombre. La presencia de muerte en México es de aquellos que la tengan contra las leyes de usted, o pretendan manchar nuestra valiosa y sagrada herencia. Pero eso es un crimen. Y eso es más que suficiente. Pero no tenemos que matarle por el transpierta de la pasto, no sea que el pueblo se mantiene contra nosotros, que vamos a matar después. No son más grandes nuestros preceptos, nuestra doctrina. Sería más fácil entrar en la zona, el pueblo. Si judía perdón a todo aquel que hacía el orden, sería mejor verla caer en la hostilidad. Antes de que judía perezca, yo las garré en mi pública, y convertía de perezas de cabeza, como los de los que pasamos. Sonido de pereza, como los de los pisos. Ni el hecho de que acarreen multitudes, que lo aplame como el Mesías. El verdadero me odio de este asunto, es que ese hombre se atreve a proclamarse, y la verdad me cuesta mucho trabajo decirlo, ese hombre se atreve a proclamarse el Hijo de Dios. ¿Cómo? ¿Eso es una batería? Yo tengo una batería. Te 털o. Gracias. ¿En serio? ¿Es la batería? ¿En serio? ¡Eto la batería! ¡Es la batería! No hay nombre que está a verlo. Dice que es el nombre de San Francisco. Hazme pasar. Pues tiene, reconozca con que habla. Se vino, que no es lo que no es. ¿Acaso será uno de los seguidores de Jesús? Si es así. ¿Puedes servirnos para nuestros propósitos? Ya voy a llenar, hijo, lo que voy a llevar dinero a vender. Ah, no, lo que voy a vender Diosito. Lo que lo llevo, diablito. Mejor lo llevo, diablo. Porque el diablo tiene mucho amor. ¿No? Lo que lleva, diablito. A ver. ¿Y esta nombre de que no se ha hablado? Y ahora, es una escala de él. Clavan sus ojos en él y quedan armados y curiosos a conocer. Es uno de los discípulos de Béa de Nazarene. Terrible misterio de Cuba. Jesús lo ha escogido para otro suyo. Le confió los dineros para que los administraran los cuidados. Pues era pobre. Le confió un tesoro infinitamente mágico. La gracia de Dios para que la comunicara a su ministra y a las almas. Pues nunca se agota. Y él estimó los dineros más que la gracia. Y como sabe, que los príncipes de Israel. Quieren arrastrar a su maestro. Deje de su vocación de hacer un buen negocio. Tiene dispuesto a cualquier cosa. Por tal de llevarse a su familia. Le recibe, levanta empujando, diablito. Para que vente, lo vente, lo le dice. De modo. Que tú eres uno de los discípulos de Cana, Zahí, no hice. No. Más bien. Soy un seguidor. Me pareció interesante seguirle. Y sé muchas cosas de él. Vamos, Jano. ¿De qué puede ganar este hombre? No saben muy bien los pasos de André. Preciso. Es que me los digan. Esta noche. Nos ha reunido para ser los que trajimos la pista del pasto. Nos ha indicado. Que en las afueras de la ciudad. Hay una casa. En donde comemos estos jugadores por la noche. Creo que esta sería una excelente ocasión. Para poder agarrarlo. Pero debemos tener cuidado para no saltar al pueblo. No es conveniente que hay una nueva respuesta de la gente. Yo prometo ser tu herida. Pero. ¿Qué obtendré yo a cambio? Ya sabrás tu recompensa. Por ahora. ¿Qué debile decirnos? ¿Dónde lo encontraremos? No es mucho valorar todas vuestras intenciones, pero soy humilde, y quiero optar mejor si es que antes se me paga. Que sea 15 dólares de plata, y no más. Quiero que los costónderes es muy importante, y el precio que ponéis por su captura es bajo. Tiene otra oportunidad. Serán 30 monedas de plata, mas no si antes, pondré a cruz iba a ese hombre. Creo que soy de mi pobre libertad por otro señor, será mejor que me retire. Espera. Será. Vaya piel de alcohol. Contrasta favoroso. Aquiles 30 monedas que el precio suyo debía pagar cuando le habían matado a un esclavo sin culpa propia. Vende a su amigo por el precio que quieran darle. Lo vende a enemigos. Lo vende como víctima destinada a cuchillos. Ellos habían dicho, no durante las fiestas de la Pascua, para que el pueblo no se agotique. Pero este negocio de cura, precipitaba las cosas. Y ahí lo diablito, a un tajálo loco. Véntelo, véntelo. Diosito le dice. Ya lo vi. ¿Buscas acaso esto? Tampoco. Tomás, son tú días. ¡Tampoco. ¡Tampoco! ¡Tampoco! Jajajaja 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 Jajajajaja El diablito también lo junta dinero porque lo ven de Diosito para que lo agarran de este jodido Jajajaja Jajajaja Jajajajaja ¡ NIH- Jajajajaja ¡ neat земas! Jajajajaj bajajajajaja Tu cumbre nuestro parte nosotremos listos Guardias ¡annya este hombre! ¡Márcate! 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 ...servían los panes y levaduras, y que iba a ser el primer pobre santo, y les dijo, ¡Vayan a la ciudad, y al entrar en ella, encontrarán el amor de llevarnos casa o con agua! ¡Síganle hasta la casa que entre! ¡De allí les dirán al dueño de ella! El maestro te dice, ¡Mi tío está cerca! ¿Dónde está el apóstol que quiere comer la pasta con mis discípulos? Y ellos les enseñarán en lo alto de la casa un comedor espacioso y asombrado. ¡Márcate! 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 ¿Qué? ¿Qué? A las trozadas que están en el centro, por favor, no se ha delalzado. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 No, no, no. no se pueden sentar el grito lo molesta el grito lo molesta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video